Bueno, en realidad, como ustedes saben, uno de los grandes aportes, cooperaciones, asistencias, ayudas que hemos tenido en torno al tema del agua, que es un tema tan importante, es la cooperación española a través del Fondo del Agua. Con esta importantísima donación, nosotros realmente hemos podido lograr avances extraordinarios. En primer lugar, llevar agua potable y saneamiento a las comunidades, que es nuestra tarea, cómo hacer que la gente tenga un chorro a donde abrir y tener el agua. Eso nos colocó a nosotros en el índice WASH, que es el índice de la Universidad Carolina del Norte, como el país que más esfuerzos ha hecho en el mundo para llevar, para cerrar la brecha, para llevar agua potable y saneamiento a las comunidades. Pero no solo es importante tener el chorro, lo que hay que asegurarse es que haya agua en el chorro, porque esa es la gran tarea que tenemos todos. Y seguir, por supuesto, proveyendo de este vital líquido de manera segura a todos, todavía hay un trecho que recorrer. Ahora vamos a presentar estos instrumentos que nosotros pudimos elaborar, gracias a esta cooperación de España, del pueblo y del gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Vamos a presentarles a todo el país ya los planes que nosotros elaboramos, el Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, pero también el sistema de información hídrica, que ya estará listo para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esta información. Hay mapas, hay gráficos, hay información que la puede obtener de manera fácil, pero también bases de datos para que quienes quieran ahondar en esto, hacer investigaciones sobre el tema de agua, tomar decisiones en política pública, lo puedan hacer. ¿Y estos instrumentos en sí para qué van a ser utilizados? ¿Para qué van a servir ya, digamos, en la práctica? Mira, aquí nos hemos acostumbrado a creer, y lo digo en serio, a creer que hay mucha agua, y que porque llueve tenemos el agua disponible y la vamos a tener por siempre, eso es falso. Nosotros somos un país con múltiples demandas de agua en la agricultura, para la gran cantidad de población que tenemos en un pequeño territorio, Entonces, esta información que contiene el sistema de información hídrica o los planes mismos, lo que te dicen es cómo está en cada unidad hidrográfica el recurso agua, cuánta gente puede tener acceso a esto, cuánto es lo que deberíamos asignarles a cada uno de los sectores para asegurar el fin primordial que es que la gente tenga agua, qué obras hay que hacer para que todos los salvadoreños y las salvadoreñas tengamos agua potable todos los días en nuestra casa. Una cosa que es tan básica ya en cualquier parte del mundo, la verdad es que nosotros deberíamos de tenerlo asegurado. Están ahí las inversiones. ¿Qué se necesita? Únicamente voluntad política, poner el tema en primer orden, de primera importancia, dejarse de creer que el agua es algo que está de por sí garantizado. Hay gente que tiene que recorrer hasta seis horas promedio para ir a tomar agua para usos en su casa, hay gente que no la tiene durante todo el día, o sea, no es un tema resuelto. Y con esta información se tienen que tomar las decisiones y hacer las políticas públicas, hacer las inversiones. Mire, yo creo que el país ya debe dejar de hacer carreteras o pasos a dos niveles. El país debe hacer obras para asegurar que el agua llegue a las comunidades. Esa es la prioridad que tenemos que tener. Yo creo que la gente da por sentado que el agua está ahí. Hay gente que hasta lava y barre las aceras con agua, construcciones que lo hacen con agua potable, por favor. Esas cosas no pueden pasar. Ya está toda la información disponible. Ya no hay excusa. Ya no podemos decir, ah, mire, es que no sé cómo va a estar esto o lo otro. No, ahí está toda la información contenida disponible para eso. Lamentablemente no hay una ley general de aguas y por lo tanto no hay una autoridad hídrica a la que se le puede exigir. Hay un montón de instituciones que hacen lo que pueden y como pueden. Esto no puede seguir pasando. Yo creo que con esto también le demostramos a la Asamblea Legislativa que si no aprueban una ley general de aguas es porque no le da la gana. Porque todos los instrumentos están ya hechos, porque toda la información está ya contenida. Es fácil para el acceso del público. De manera que esta es una herramienta que España ha ofrecido El Salvador. Claro, España la tiene desde hace 100 años. Se pueden ustedes imaginar, desde hace 100 años. Nosotros ya la tenemos. Utilicémosla. Eso es lo que queremos. Ahora, este es un inicio porque en realidad tenemos que hacer muchísimas reuniones con los diferentes sectores para que sepan utilizar la información. Todavía nos falta incidir en todos los candidatos para las próximas elecciones, el partido político que llegue. Yo esperaría que la ciudadanía tome en consideración este tema del agua. ¿Quién realmente me va a ofrecer resolver de una vez por todas el tema del agua para que la gente pueda tenerlo en sus casas, en sus viviendas, en sus empresas, en toda la actividad del país? En este tema, ¿a quién sería la instancia en la que le competiría hacer todas estas inversiones o todos estos proyectos que estarían necesitándose según estos estudios que ustedes han visto esta información? Según los planes, hay diversas instituciones ahora que deben hacer esto. Hay una empresa de agua potable y saneamiento que tiene que hacer ciertas inversiones. Hay un ministerio de obras públicas que tienen que hacer las obras hidráulicas. Hay diferentes instituciones de gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene que verificar la calidad de los acuíferos y mejorar la calidad de los acuíferos. Pero nada es más importante que tener un organismo rector que combine todas estas cosas y de una vez por todas resuelve el tema. Ministra, a propósito del Día Mundial del Agua, ¿cuál es la condición del recurso hídrico? Mira, de acuerdo al Plan Nacional Hídrico, tenemos agua, pero no está disponible. Y no está disponible por el alto grado de contaminación de nuestros principales reservorios, que son los ríos. A esa tarea nos abocamos y en el 2017 hemos logrado desaparecer los puntos de agua pésimos y aumentar los puntos de agua buenos a un 27%. Pero esto es insuficiente, porque todavía no tenemos ni un solo punto en el país con calidad de agua excelente. ¿Qué significa esto? Que nadie la puede utilizar de manera segura para potabilizarla por métodos convencionales. Eso es clorarla o hervirla. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Eso es una afrenta en contra de mucha de la población que no tiene grifos en sus casas y que necesita potabilizar el agua hirviéndola y demás. Entonces la tarea, esto tiene que subir de nivel, tiene que hacerse algo realmente en el que se invierta seriamente para que se pueda resolver esta situación. O sea, hervir el agua no basta, sí. No, no hay ningún solo punto evaluado en el informe de calidad que tenga una calidad excelente. Y para hervirla, para potabilizarla, por métodos convencionales como clorado o hervido, la calidad de agua debe ser excelente si queremos que esto sea seguro para la población. Ministra, el cambio climático también afecta a los recursos hídricos. ¿Cómo están enfrentando esto ustedes de la cartera de Estado? Está afectando los recursos hídricos. Nosotros, este Plan Nacional Hídrico incorpora los escenarios climáticos. Usted dice, mire, usted tiene que hacer estas y estas y estas inversiones en determinadas unidades hídricas si no quiere que el 2022 sea un año de problema. Por ejemplo, dos de las unidades hídricas más comprometidas son la de la cuenca del Senzunapán y por eso nosotros no hemos dado permisos para construcciones de pequeñas estructuras hidráulicas en la zona porque los caudales realmente se están viendo reducidos. Y la otra es la de Nejapa, que también es un acuífero bastante comprometido y en ese sentido con las empresas estamos trabajando el tema de agua neutral. Ya la industria La Constancia ha hecho el primer anuncio que se va a transformar en una empresa agua neutral. ¿Esto qué quiere decir? Todo el agua que saca, todo el agua que la va a meter al acuífero de donde la sacó a través de obras de infiltración, a través de reforestación, de donde realmente llega y se absorbe el agua, etc. Y yo creo que como eso, realmente las empresas todas deberían de seguir ese ejemplo para hacerse agua neutral. Además, que eso todavía estamos en proceso de lograr la parte más importante, que es el saneamiento de los ríos, porque esos son nuestros principales reservores. Hemos mejorado la calidad, pero todavía no lo hacemos. Ya terminamos el tramo de las cañas, ya hicimos el anuncio, yo lo prometí. Resulta que hay solo una empresa que no ha querido regularizarse, esta es la empresa Diana. Nosotros hemos enviado el caso a la Fiscalía General de la República y esperamos que esto se envíe lo más pronto posible para que se obligue a esta empresa a cumplir. ¿Confían que los diputados de la actual gestión no aprueben la ley general del agua que esté en la betada de la comisión? No lo sé, yo ya perdí mis esperanzas con la actual gestión. Espero que la siguiente asamblea sí se lo tome en serio.